Así fue la entrada del diablo en Brasil donde en un festejo miles de brasileños gritando y bailando al ritmo de samba lo adoraban y lo veneraban. Yo quiero que mires todo el video y me digas lo que les pasó dos días después de adorar a Satanás. Quiero que me digas por qué crees que está pasando esto. 19 de febrero del 2023 en Brasil. Así es como festejan y adoran al diablo, a Satanás entre gritos, bailes y bullicio. Pero todo tiene una consecuencia porque se están olvidando de Dios. ¿Tú qué opinas? Imágenes que quedarán grabadas por mucho tiempo en la mente y los corazones de la humanidad, principalmente de los brasileños, donde un día 19 de febrero del 2023 adoraron y veneraron a Satanás, olvidándose que existe Dios. El personaje que interpretó al diablo en Brasil y se burró de Dios y lo golpeó en un simulacro donde adoraban al diablo, a Satanás, murió el siguiente día a las 24 horas en un accidente. ¿Tú crees que es consecuencia del destino o es un castigo de Dios nuestro Señor? Dos días después de adorar al diablo pasan catástrofes en Brasil. Carros arrastrados, casas inundadas, infinidad de accidentados, muertos. ¿Tú crees que es consecuencia de la naturaleza o es un castigo de Dios divino? Hoy gritan, lloran, le imploran que tenga piedad de ellos, cuando dos días antes adoraban al diablo. ¿Tú crees que es justo lo que están pasando? Hoy le ruegan, mira, a ti si crees en Dios, di amén, porque recuerda que en este mundo solo hay un Dios y es un Dios verdadero y eterno. Hoy aquí le piden ayuda a Dios nuestro Señor, que no los abandone, que tenga piedad de ellos por lo que les está pasando. Cuando dos días antes adoraban y veneraban al diablo, a Satanás, hoy le gritan, no nos abandones Señor. ¡Hipócritas! Limpian el exterior del vaso y el plato, pero su interior está lleno de suciedad. ¡Ciegos! Limpien primero el interior del plato y del vaso, así el exterior también estará limpio. Todo aquel que adora a Satanás en la tierra, lo seguirá aburando en el infierno por órdenes de él. Yo te ofrecí el camino de la vida y la salvación junto a mi Padre Dios, pero tú decidiste adorar al diablo. Me pedirás perdón y será demasiado tarde. Tú lo seguirás adorando y vivirás quemándote por una eternidad en llamas, con un crujiz de dientes, toda la eternidad. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Dice con verdad, que hay un solo Dios, y no hay otro además de él. Y amarlo de todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Si te gustó el video, di amén y compártelo. Dios es nuestro Señor. Amén. 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 Amén.